Como cuando caes muy ajustado con el cuerpo muy adelante, sufre mucho los tobillos. Queda a lona basa. Ahí está, fíjate. Yo pienso que si hubiese caído mejor y la nota hubiese sido mejor, habría luchado para el segundo salto. Pero habiéndose hecho daño, no tiene mucho sentido. Recordemos a Kerry Strack en Estados Unidos en la final de Atlanta. Común con el tobillo tocado hizo el salto que le dio el título a Estados Unidos. Y aquello fue un poquito más de show. Sí, bueno. Que luego se demostró que era un esguince y leve, pero bueno, no supieron vender muy bien. Sí. Dos, quinientos siete es el salto. Una inversión adelante con Mortada adelante, cuerpo extendido. Con piruta y media. No, con giro, giro, un giro entero. 9,80 de nota de partida para lona basa. Un poco bajo el salto. Sí, y las piernas han ido prácticamente abiertas durante todo el salto, desde la entrada hasta la recepción. Y que con ese salto yo creo que la rumana se asegura el oro. Claro, ya empieza con que el salto tiene una dificultad menor. Sí, las piernas van abiertas en todo momento. Sí, segundo vuelo. Apenas ha repulsado. Y además, casi estoy por asegurar que Mónica Rosu se ha asegurado el oro, porque el segundo salto que ha escogido es un salto de 9,70. Le dan un 9,312. Y si el segundo salto es de 9,7, Mónica Rosu, desde luego puede estar tranquila porque no le van a quitar el oro. Me extrañaría que llegara al podio, pero bueno, está en una final y tiene que pelear por ello. Ana Hatch va plata, Ana Pablo va la rusa, el bronce, y ahora escoge a lona basa. No, necesitaría ahora mismo una nota superior a 9,60 y con 9,70 de partida es prácticamente imposible llegar al podio. Sí, pero tiene que aclarar. Aún así yo pienso que no va a llegar. Mónica Rosu, que ya lleva una medalla en su bolsillo, la de el oro por equipos. Y lógicamente ahora también recoge el fruto en la categoría de salto. También las piernas abiertas en segundo vuelo. Y como tú decías, Alex, con una nota de 9,70 es muy difícil que pueda... Es muy difícil perderse una décima y sí, más o menos necesitaría un 9,6 para alcanzar ese 9,5 de la media que tiene Pavlova. Se va a la sexta posición. Pues puede disfrutar, puede disfrutar Mónica Rosu porque le dan un 9,375, lo que se va a la sexta posición. Y el título para Mónica Rosu de Rumanía, la única de las rumanas en esta final. La plata para la estadounidense Ania Hatch, antes Ania Portuondo. Y el bronce para esta rusa que lloraba desconsoladamente el día de la final individual con esa cuarta plaza que consiguió en la individual. Así pues, la nueva campeona olímpica sucesora de Elena Samolochikova es esta gimnastita de 17 años, de 1,53 y 44 kilos de pesa. Mónica Rosu, la plata para Ania Hatch, el bronce para Ana Plávlova. Hasta hoy campeona olímpica en salto Elena Samolochikova, cuarta. Yan, de la República Popular de Corea, quinta. Alona pasa la sexta. Wang, de China, séptima. Y Karalei Shakón, que se ha retirado octava. Se marchan las tres gimnastas. Pero en un momentito saldrán a la entrega de medallas de esta segunda final. Segunda final, la primera femenina. Se van a ir alternando suelo, salto, arcos, paralelas. Y, niñas, ahí están una de las dos mascotas. Que están también haciendo la vida un poco más agradable. El pabellón. Entre un aparato y otro. Aquí tienen. Bueno, ahí va a salir el rótulo ahora. Mónica Rosu, Ana Hatch, Ana Pablo, va a Elena Samolochikova.